No solo los temas del cuidado del medio ambiente y de la minería ilegal afectan al Papa Francisco y es su principal motivación, sino también el tema de las personas, el tema de la trata de personas también aqueja desde hace muchísimo tiempo la zona de Madre de Dios, que va a ser visitada en instantes por el Papa Francisco. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos. Madre de Dios yo diría que es el emblema en este momento de lo que ocurre con la trata de personas. Es un delito contra la humanidad. Ha condenado públicamente y de forma reiterada la trata de personas, delito que tiene cada vez más víctimas y que se ha convertido en el tercer ilícito más lucrativo después del narcotráfico y el tráfico de armas. Madre de Dios, región que visitará el Papa Francisco en enero próximo, lidera la lista de los lugares del país más afectados por este flagelo. ¿Por qué? La presencia de la minería ilegal. El tema de la trata va asociado siempre a otros delitos. Allí donde hay minería ilegal se va a instalar, allí donde hay narcotráfico se va a instalar, allí donde hay otras formas de crimen organizado, va a estar presente gente delincuente que va a tratar de lucrar también con el negocio de las personas. Las víctimas son por lo general menores de edad. La trata en el Perú tiene rostro de mujer, tiene rostro de niña, tiene rostro de adolescente. Hay que poner las alarmas a que efectivamente las niñas y adolescentes, mujeres, son las más expuestas a este problema. Niñas que muchas veces son captadas en las escuelas o cuando ya terminaron las escuelas. La explotación sexual es la manifestación más frecuente de este delito. Las víctimas son captadas con engaños y trasladadas hacia la región para posteriormente ser sometidas a las más viles vejaciones bajo amenazas. La trata de personas se manifiesta también de otras formas. No podemos negar que hay un rubro, hay un nivel importante de explotación laboral. Hay otras como personas que son secuestradas, son tratadas para efectivamente extraerles sus órganos y poder venderlos, porque estamos hablando principalmente de jóvenes con mucha salud, con mucha fuerza, que son sometidos a este tipo de prácticas. O hay zonas del Perú, como la zona del Brahe, donde están estos mochileros que sacan la droga, transportan la droga. En una de sus reflexiones sobre este tema, que concentra la atención en Madre de Dios, el Papa Francisco hizo un llamado a las autoridades para que este delito sea sancionado de forma efectiva. Invocó también a la integración social en la lucha contra este delito, que calificó como una plaga. Es obligatorio generar un movimiento transversal y ondular, una buena onda, que abrace la sociedad toda de arriba para abajo y viceversa. Desde la periferia al centro y al revés, desde los líderes hacia las comunidades, y desde los pueblos y la opinión pública hasta los más altos estratos dirigenciales. El pontífice llegará con un mensaje de unión, con el que pelará también a la conciencia, esa que muchos han perdido con el constante abuso del vulnerable, aprovechando su necesidad con el fin de enriquecerse, sin pensar que en el camino se fueron empobreciendo más.